Música Estamos en la casa donde nació Dolores Fernández Música Este es un portal de ingreso Y hacia la casa donde vio él Acá vivimos sus padres Podemos conversar por aquí Es un tema, es un material de adobo con madera Música 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 Y esta es la cocina donde la mamá de Dolores Fernández Música Acá podemos ver todavía Parte de, bueno, lo que fue el batán En esos tiempos pues no había corriente aquí Todo se hacía pulso, todo se hacía mano Música Música Son diferentes frutos Productos de la flora acá De la tierra de Gualcarajan Por ejemplo vemos acá que hay plátanos Vemos allá que hay palcos Hemos captado las imágenes de parras De uvas Música El mundo me besó Y me enseñó el dolor Y ahora alejado Lo veo y no puedo pensar En volver Música 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 Música